En las últimas horas, personal adscrito a la subestación La Mata logran la captura de una persona momentos después que con arma blanca atacara a su compañera sentimental, a la cual lesionó gravemente. En horas de la tarde, el pasado viernes 5 de junio, la patrulla del cuadrante se encontraba realizando sus labores preventivas por el sector del barrio Las Brisas, jurisdicción del corrigimiento La Mata, municipio de La Gloria Cesar, cuando las voces de auxilio por una riña que se estaba presentando, hacen que los policías se detengan en la calle Cuarta con Carrera Quinta. En el sitio es encontrada una mujer de 33 años de edad, la cual presenta herida en el tórax por parte derecha y seno derecho, ocasionada con arma blanca tipo cuchillo. De manera inmediata se coordina el traslado de la mujer a un centro asistencial. En el sitio también es capturado el compañero sentimental de la víctima, quien es señalado como el responsable de la agresión. La persona capturada corresponde a Cádiz José Arce Oliveros, de 33 años, a quien se le incauta un cuchillo. Posteriormente es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde es cobijado con medio de aseguramiento en centro carcelario por el delito de violencia intrafamiliar. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117.